Bueno, muy bien, buenas noches, nuevamente, Club de Lectura. Bueno, muy bien, excelente, buenas noches, Club de Lectura, siete y media de la noche, todos los domingos, en nuestra cita de todas las semanas, hoy tenemos una historia espectacular, es el número, número 39, anoten este número, número 39, hoy vamos con Tony Robbins, nuevamente, hoy tenemos la historia de Money Master, The Game, dinero domina el juego en español, un libro espectacular, un recorrido por las grandes mentes financieras que tiene este mundo, ya les voy a contar un poquito la historia de este libro, por qué nace este libro, por qué Tony Robbins toma la decisión de escribir este libro en el año 2014, lo publicó, hace unos 4 o 5 añitos ya ha publicado este libro, y bueno, nuevamente estamos con Tony Robbins, es segunda vez que tenemos a Tony Robbins acá en Club de Lectura, y como les decía, es el libro número 39 de nuestro ejercicio, ustedes pueden ver acá, aquí están los 38 libros que ya hemos leído, y con este completamos 39 semanas seguidas leyendo un libro distinto, 39 semanas seguidas promoviendo este hábito espectacular de la lectura, de nuevo muchísimas gracias a todos los que se conectan, a los fieles de siempre, espectacular, súper agradecidos, muy generosos como siempre, y bueno, a los que se conectan por primera vez, a los que no nos conocen, a los que se están conectando por primera vez a este Club de Lectura, recordarles que este es un espacio para hablar de buenas historias de emprendimiento, buenas historias de economía, de negocios, de finanzas, de inversiones, y hoy tenemos una historia espectacular, un libro que resume lo que piensan las grandes mentes del mundo financiero, y voy a empezar contándoles la historia de este libro, tal vez la vez pasada, cuando vimos Inquebrantable también de Tony Robbins, les hablé un poquito de Tony Robbins, quién es Tony Robbins, qué ha hecho Tony Robbins, Tony Robbins ha sido el coach y el estratega de negocios, de grandes inversionistas, personas como Ray Dalio, Paul Turur Jones, pero también ha tenido la oportunidad de ser el coach de Bill Gates, Barack Obama, Presidente Clinton, Serena Williams, en fin, grandes personajes, grandes personalidades, y en esta ocasión, Tony Robbins, una persona muy conocida y muy famosa en Estados Unidos sobre todo, y en el mundo entero, ha dado conferencias en el mundo entero, ahora sí les empiezo a contar de dónde nace la idea de este libro, resulta que después de la gran debacle financiera, la gran crisis financiera del 2008, donde muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida, donde muchos banqueros, fondos de pensiones, fondos de inversión, que habían hecho unas trampas para engañar a personas del común, y donde muchas personas terminaron sin ahorros, terminaron en la calle, terminaron sin trabajo, ustedes recuerdan esa gran crisis financiera del 2008, mucha gente sufrió, y a Tony Robbins esto lo marcó bastante, y desde ese día, él se puso una meta, se puso un propósito, y años después, terminó escribiendo este libro, porque él dijo, yo no soy financiero, yo no soy banquero, pero yo sí soy una persona influyente en el mundo, yo conozco grandes inversionistas, conozco grandes banqueros, conozco grandes empresarios, y voy a utilizar toda mi influencia, todo ese poder que yo tengo, para conectar y para llegarle a personas con alto poder, para entrevistar a las 50 mentes financieras más brillantes del mundo, ¿Qué quería hacer Tony Robbins con este libro? Dinero domina el juego, y por eso el título del libro, él quería enseñarnos a nosotros, las personas del común, cuáles son las estrategias, de las mentes más brillantes del mundo financiero, ¿Cómo invierten estas personas? ¿Qué miran? ¿Con quién trabajan? ¿Cómo diversifican sus portafolios? ¿Cómo piensan en riesgo a la hora de invertir? ¿Y cómo Tony Robbins podía utilizar esa influencia, ese contacto, para hablar con cada uno de ellos, y resumirnos, en un libro, bastante gordito, pero bastante interesante, resumirnos, esas estrategias, de los grandes inversionistas, y las grandes empresarias, y las grandes mentes financieras, de todos los tiempos, entonces, esa es la génesis, de Money Master the Game, dinero domina el juego, esa es la génesis, de ahí nace, la idea de este libro, Tony Robbins confiesa, que se demoró, bastante en escribirlo, siempre lo ha dicho, que su fuerte no es la escritura, y por eso se demoró bastante, en sacar este libro, y publicarlo, pero, finalmente nos entrega, nos entrega esta joya, realmente, yo lo considero, una joya, y un libro, que uno debería consultar, si realmente quiere entender, cómo piensan estas personas, ¿y cómo empieza el libro? Empieza hablándonos, del dinero, y es que el dinero, es de esas pocas palabras, en nuestro vocabulario, que tienen el poder, de provocar, distintas emociones, cuando uno habla de dinero, siempre, siempre, levanta, muchos callos, siempre, siempre que uno habla de dinero, siempre hay alguien, que tiene una opinión, es un tema, como la religión, como el sexo, como la política, como el fútbol, que siempre vamos a encontrar, y siempre vamos a encontrar, en esa palabra dinero, un tema de tabú, y piensen en esto, ¿cuánto dinero tengo yo? siempre es algo muy personal, dime, ¿cuánto dinero ganan las personas? ¿me escuchan bien? creo que se fue, se fue la señal por un segundo, bueno, creo que se escucha bien, continúo, decía que, ¿cuánto dinero ganan las personas? ¿cuánto dinero yo tengo? ¿cuánto salario me gano al mes? siempre ha sido algo muy tabú, muy personal, y piensen en una cosa, hay personas que viven juntas, hay matrimonios, gente que vive toda la vida, en un mismo hogar, que comparten absolutamente todo, incluso hay familias, esto es increíble, hay familias, donde la esposa no sabe cuánto gana el esposo, donde el esposo no tiene ni idea cuánto gana la esposa, de ese tamaño, es el tabú, del tema del dinero, tema del dinero, que tiene, tanto detrás, tanta emoción, que ni siquiera con las personas más cercanas, somos capaces de ser transparentes, y de revelar, cuánto dinero ganamos, y por eso, muchos, para muchos, el dinero es una herramienta para conseguir muchas cosas, pero para otros, el dinero, es el origen de todos los males, en nuestra cultura, en nuestra religión, muchas veces nos han dicho, que el dinero realmente, es el origen de todo mal, muchas personas sacrifican, hasta las cosas más importantes por dinero, piensen por un segundo en esto, mucha gente sacrifica su familia por dinero, mucha gente sacrifica sus valores por dinero, mucha gente sacrifica su salud por dinero, mucha gente sacrifica su tiempo, que es realmente el recurso más importante que tenemos los seres humanos, sacrificamos tiempo por conseguir dinero, cuando debería ser totalmente al revés, el dinero, nos debería servir para comprar tiempo en la vida, y por eso, el dinero, tiene el poder de crear, o tiene el poder de destruir, es de esas palabras y de esas cosas, que o son muy buenas, o realmente pueden llegar a destruir una persona, o una familia, por eso la mejor manera, dice Tony Robbins, de descifrar este juego del dinero, porque esto realmente es un juego, es un juego que tenemos que aprender a jugar, tenemos que aprender a dominar, y cuál es la mejor manera de dominar este juego, de jugar este juego, la mejor manera es entendiendo, cómo juegan los mejores del mundo, y las mejores del mundo, realmente lo que se trata, este libro, es tratar de entender, cómo piensan, estas mentes financieras, en qué invierten, a qué horas invierten, cómo miden el riesgo, cómo diversifican sus portafolios, con quién trabajan, a qué horas trabajan, qué rutinas tienen, qué hábitos tienen, cuánto dinero devuelven, hacen o no filantropía, ese es un poco el ejercicio, que hizo Tony Robbins, al escribir este libro, tratar de descifrar, las grandes mentes financieras, y eso es lo que nos entrega, Tony Robbins, en este libro de dinero, domina el juego, y Tony Robbins, como les decía, ha usado su talento, y sus contactos, y sus influencias, para entrevistar a estas personas, hizo más de 50 entrevistas, y finalmente, terminó escogiendo, las 12 entrevistas, más potentes, y las 12 personas, que realmente, han aprendido, a descifrar este juego, lo dominan, y saben, claramente, cómo es que funciona, la mente de un inversionista, no los mercados, sino la mente de un inversionista, y son 12 mentes extraordinarias, se las nombro rápidamente, porque más adelante, vamos a hablar de estas mentes, Carl Icahn, David Swanson, John Bogle, Warren Buffett, Paul Tudor Jones, Ray Dalio, Mary Callahan Erdos, T-Bone Pickens, Kyle Bass, Mark Faber, Charles Trapp, y Sir John Templeton, 12 mentes extraordinarias, y dice Tony Robbins, que el secreto de la riqueza, él lo vino a encontrar, tarde en su vida, pero dice él, que el secreto de la riqueza, es simple, y el secreto de la riqueza, dice Tony Robbins, es, encontrar, la manera, de hacer más, por los demás, de dar más, por los demás, de generar más valor, por los demás, alguna vez, le oí en una entrevista, a Peter Diamandis, no sé si saben, quién es Peter Diamandis, es el fundador de, Singularity University, y tiene una frase, muy bonita, Peter Diamandis dice, que, la definición de millonario, la deberíamos replantear, y dice Peter Diamandis, que un millonario, no debería ser, aquel que tiene, un millón de dólares, sino un millonario, debería ser, aquel que impacta, positivamente, la vida, de un millón de personas, si tuviéramos, esa definición, de millonario, decía, Peter Diamandis, en esa entrevista, tendríamos, un mundo mucho mejor, porque el millonario, sería esa persona, que afecta, positivamente, la vida, de un millón de personas, el billionaire, o el billonario, si se quiere, sería esa persona, que afecta, a mil millones de personas, y así sucesivamente, y creo que, Tony Robbins, está en esa misma línea, Tony Robbins, cree, firmemente, que la manera, de generar, más riqueza, es entregar, y dar más, y ya vamos a ir a eso, entonces, ¿en qué consiste, dominar el juego? Uno empieza, dominando el juego, cambiando, la mentalidad, la mentalidad, ¿en qué sentido? Es que, históricamente, hemos tenido, y sobre todo, en los últimos años, y en la época, desde la era industrial, y en la época, del capitalismo, hemos tenido, una mentalidad, de consumidores, y Tony Robbins, dice, que la manera, de dominar, este juego, del dinero, empieza, realmente, con, cambiar, esa mentalidad, de consumidores, y empezar, a tener, una mentalidad, de dueños, una mentalidad, de inversionistas, la única manera, de convertirse, en dueño, de un negocio, es invirtiendo, en un negocio, entonces, yo siempre lo he dicho, somos adictos, a gastar, en cosas, a gastar, en Airpods, a gastar, en iPhones, a gastar, en iPads, a gastar, en iMacs, pero, muy pocos, tenemos, la adicción, de invertir, en acciones, de Apple, entonces, esa es, un poco, la invitación, que nos está haciendo, Tony Robbins, en este momento, el primer paso, que uno tiene que dar, es tratar, de convertirse, o tratar, de cambiar, la mentalidad, de consumidor, a inversionista, y ojalá, uno pudiera, hacer las dos cosas, ser un gran consumidor, y un gran inversionista, que las mismas acciones, de Apple, y los mismos dividendos, que paga Apple, le dieran a uno, para comprar, los Airpods, por ejemplo, como por dar, un ejemplo sencillo, pero, muy pocas personas, en el mundo, somos inversionistas, muy pocas personas, se invierten, en los mercados, de valores, y eso, realmente, la invitación, que nos está haciendo, Tony Robbins, con este libro, porque hay, una nueva realidad, ojo, a estos datos, hoy en día, con la ciencia, con los avances, en salud, con los mejores hábitos, en alimentación, los mejores hábitos, de ejercicio, que se yo, hay un 50%, de probabilidad, que una pareja, de casados, oigan este dato, que al menos, una de las personas, llegue hasta los 92 años, 92 años, y hay un 25%, de chance, que uno, de los dos, en una pareja, de casados, llegue a vivir, hasta los 97 años, que quiere decir esto, mis hijos, yo tengo dos chiquitines, uno de dos años, y otro de un año, es muy probable, que ellos vivan, más de 100 años, más de 100 años, las probabilidades, dicen hoy, que las nuevas generaciones, van a vivir, más de 100 años, por eso, cuando uno empieza, a pensar, en la longevidad, y en la expectativa, de vida, uno tiene, que empezar, a pensar, a desarrollar, una mentalidad, inversionista, y no pensar, únicamente, en la pensión, que en el caso, de Colombia, en el caso, de los hombres, hoy en día, llega a los 63 años, si es que tenemos, la fortuna, de pensionarnos, y qué va a pasar, la gran pregunta es, qué va a pasar, si yo no construí, un patrimonio importante, qué va a pasar, con mi vida, de los 63 años, a los 100, que yo me muero, qué va a pasar, durante 40 años, entonces, lo que tenemos, que hacer, desde ya, desde hoy, es empezar, a tener, una mentalidad, de inversionistas, para qué, para construir, un patrimonio, que en algún, momento de la vida, ese patrimonio, sea tan sólido, y tan fuerte, y tan grande, y tan gordo, que las rentas, de ese patrimonio, me cubran, todos mis costos, y gastos, incluso, un paso más allá, me cubran, todas mis, necesidades, pero no sólo eso, mis lujos, mis vacaciones, los regalos, para mis nietos, etcétera, 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 de eso se trata, la primera parte, del juego, oigan este otro dato, Ernst & Young, la consultora, Ernst & Young, hizo un estudio, y reveló, que el 75%, el 75%, el 75%, de la población mundial, espera, que sus activos, desaparezcan, antes de su muerte, 75% de la población mundial, 48% de la población mundial, 48% de nosotros, es decir, uno de cada dos personas, no hemos calculado, cuánto vale nuestro retiro, cuánto nos cuesta retirarnos, con cuánto más bien, es la pregunta, con cuánto queremos retirarnos, y por qué, dice Tony Robbins, por qué los seres humanos, no ahorramos, y por qué los seres humanos, no invertimos, por una razón muy sencilla, es que muchas veces, somos irracionales, y para no ir muy lejos, somos tan irracionales, los seres humanos, que compramos el baloto, así de sencillo, lo dice él clarísimo, en su libro, el loto, que es lo mismo, que el baloto en Colombia, la lotería en Estados Unidos, la compran, o sea, la probabilidad, de ganarse el loto, es uno, oigan este dato, uno, entre 175 millones, porque una persona, compra más de un boleto, de lotería, y aún así, seguimos comprando loterías, por eso, el paso uno, es, cambiar esa mentalidad, cambiar esa mentalidad, de consumidores, a inversionistas, pero no basta, con tener un cambio, de mentalidad, lo que sigue, después de tener, ese cambio, de mentalidad, es diseñar un plan, y una estrategia, muy concreta, porque con una estrategia, en regla, no tenemos, que dedicar, mucho tiempo, después a nuestro portafolio, una vez uno, define una estrategia, y una vez uno, toma decisiones, de inversión, las inversiones, no se trata de, estar pegados, a un computador, viendo, como sube y baja, mi acción, como sube y baja, bitcoin, como sube y baja, mi bono, como sube y baja, mis commodities, etc, 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 de lo que se trata, de diseñar, un portafolio, de inversión sólido, y una estrategia, de inversión sólida, que me permita, crecer mi patrimonio, en el tiempo, por eso, conocer la información, no es suficiente, Tony Robbins, tiene una frase, muy cierta, y dice, el conocimiento, no es poder, es el conocimiento, aplicado, lo que realmente, se vuelve poderoso, ojo a esto, conocimiento, aplicado, lo que realmente, se vuelve poderoso, y vámonos, a este ejemplo, de la famosa magia, del interés compuesto, Tony Robbins, le dedica, muchas páginas, a hablar, de la magia, del interés compuesto, de eso, que alguna vez, Albert Einstein, dijo, el interés compuesto, es, la octava maravilla, del mundo, por una razón, muy sencilla, porque es el dinero, trabajando para nosotros, y no nosotros, trabajando por dinero, toda la vida, así que, ojo a este ejemplo, papel y lápiz, dos hermanos, William y James, William, por un lado, invierte, cuatro mil dólares, de los veinte años, a los cuarenta años, un ejemplo hipotético, William invierte, cuatro mil dólares, todos los años, de sus veinte años, a sus cuarenta años, es decir, invierte, ochenta mil dólares, a una tasa, de inversión, a una que le renta, a una tasa, del diez por ciento, es decir, esos cuatro mil dólares, todos los años, le están rentando, el diez por ciento, de manera compuesta, su hermano James, invierte, los mismos, cuatro mil dólares, pero, se espera, hasta los cuarenta años, para empezar a invertir, no empieza a los veinte, como su hermano William, sino que empieza, hasta los cuarenta, e invierte, cuatro mil dólares, de los cuarenta años, a los sesenta y cinco años, al final James, invirtió, cien mil dólares, a la misma tasa, del diez por ciento, entonces, William, que invirtió, durante veinte años, invirtió, ochenta mil dólares, y James, que invirtió, durante veinticinco años, invirtió, durante, cien mil dólares, en este ejemplo, hipotético, y en aras, del ejercicio, académico, William, que empezó antes, invirtió, por menos tiempo, e invirtió, menos dinero, termina, al final, de los veinte años, con, dos punto cinco, millones de dólares, en su cuenta, anoten esta, anoten esta cifra, dos punto cinco, millones de dólares, James, termina, después de haber invertido, por veinticinco años, más dinero, que William, a la misma tasa, de rentabilidad, termina, con cuatrocientos mil dólares, es decir, William, que empezó antes, e invirtió menos, termina, con un seiscientos por ciento, uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? Pues, esa es la matemática financiera, y esa es, la octava maravilla del mundo, de la que nos hablaba, Albert Einstein, por eso, la lección, de este ejercicio, hipotético, y académico, es, empiecen a invertir, hoy, Warren Buffett, tiene otra frase célebre, que dice, el mejor momento, para empezar a invertir, era hace diez años, el segundo mejor momento, para empezar a invertir, es, hoy, esa es la lección, del interés compuesto, cuando uno entiende, lo que el dinero, puede hacer por uno, y la diferencia, de invertir, o no invertir, la diferencia, que eso puede hacer, en nuestro patrimonio, y en nuestro portafolio, de inversión, es abismal, es abismal, porque es el dinero, trabajando, de manera compuesta, a través del tiempo, y por eso, otra de las lecciones, es, desde hoy, tenemos que empezar, a pensar, en cuál es ese porcentaje, de ahorro, que todos los meses, vamos a destinar, nosotros, a invertirlo, a empezar, a buscar oportunidades, de inversión, para poner, a trabajar, del dinero, para poner, a trabajar, el dinero, y la pregunta, que uno se hace, es, dónde invertir, Tony Robbins, dice, lo que dice, su libro, aquí estamos, recuerden, que aquí estamos, es, repitiendo, lo que dice, el libro, de Tony Robbins, estas no son, mis opiniones, son las opiniones, de este señor, Tony Robbins, dice, que la mejor, manera, de invertir, o el mejor lugar, para invertir, es el mercado de valores, es en acciones, de compañías, por una razón, muy sencilla, es que, a través de los, últimos 100 años, en términos, en términos de tiempo, y en términos, de resultados históricos, el mejor lugar, para invertir, está en la bolsa, está en el mercado de valores, es invertir, en buenas compañías, porque las buenas compañías, son las que realmente, han dado, las buenas rentabilidades, en el mundo, de las inversiones, nacionales, pero, ¿cómo está invirtiendo, la gente, hoy en día? Generalmente, la gente, y sobre todo, recuerden, pues, que este es un libro, escrito, para, sobre todo, para el mercado, de Estados Unidos, pero, muchas, yo diría, que el 90%, de las estrategias, aplican, para nuestro mercado, también, aquí en Latinoamérica, muchas personas, invierten a través, de fondos mutuos, ¿qué son los fondos mutuos, o los fondos de inversión, colectiva? Son productos financieros, manejados, por profesionales, profesionales, que, generalmente, están regulados, por distintas entidades, en el caso de Colombia, por la superintendencia, financiera de Colombia, son productos, que captan dinero, del público, de cualquiera, de nosotros, los ahorradores, y son administrados, por profesionales, y estos profesionales, se encargan, de captar, esos dineros, y de invertir, esos dineros, en distintos, productos financieros, en acciones, en bonos, en commodities, en metales preciosos, en oro, en plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos fondos mutuos, y estos fondos, de interés colectiva, de inversión colectiva, perdón, pues es la manera, como generalmente, el público, y la persona de a pie, la persona del común, invierte, en el mercado de valores, pero miren, este dato impresionante, que nos da, Tony Robinson, su libro, resulta, que hicieron un estudio, y encontraron, que el 96%, 96%, de los fondos mutuos, que activamente, están administrando dinero, no le ganan, a los rendimientos, del mercado, y cuando hablamos, de los rendimientos, del mercado, generalmente, estamos hablando, de un índice, como el S&P 500, recordemos, que el S&P 500, el Standard & Poor's 500, es un índice, que rastrea, el comportamiento, de las 500, compañías, de mayor capitalización, bursátil, en la bolsa de valores, entonces, generalmente, siempre se hacen, estas comparaciones, cuánto rentó, el S&P 500, y cuánto rentó, mi portafolio, y lo que encontraron, en este estudio, es que, cuando, uno rastrea, el S&P 500, y cuando uno mira, los históricos, del Standard & Poor's 500, el retorno histórico, del S&P 500, en los últimos, 50 o 60 años, ha estado, alrededor del 9%, 9%, 9%, digamos, antes de, después de comisiones, FIS, todo lo que ustedes quieran, y los fondos mutuos, dice el estudio, el 96% de esos fondos, no llegan a ese 9%, entonces, la probabilidad, que uno tiene, realmente, de escoger un buen fondo mutuo, es muy bajita, es el 4%, la probabilidad, de escoger un fondo mutuo, que rente más, de lo que renta el mercado, de lo que renta un índice, del S&P 500, es el 4%, es una probabilidad, muy baja, y cuál es la solución, dice Tony Robbins, en su libro, y dicen muchos, de los grandes inversionistas, ya van a ver, es una estrategia, llamada, indexing, anoten esto, indexing, o inversión en índices, o inversión pasiva, es la estrategia, que le recomiendan, muchos de los maestros, y muchos de los grandes inversionistas, al inversionista, de a pie, y qué es la inversión, en indexing, o la inversión pasiva, resulta que por allá, un señor, John Bogle, fundador de una compañía, llamada Vanguard, se inventó un producto, por allá, en los años 1970, de hecho, John Bogle, que en paz descanse, porque ya murió, pero fue una de las personas, que Tony Robbins, alcanzó a entrevistar, para este libro, y John Bogle, fue una persona, que se inventó, un producto, un derivado financiero, y lo que quería conseguir, con ese derivado, con ese producto financiero, era democratizar, las inversiones, que cualquier persona, de a pie, con pocos dólares, con 20, 50, 100 dólares, 1000 dólares, pudiera tener acceso, a las grandes compañías, del mercado, de valores, fue un tema, realmente, revolucionario, y es lo que ustedes, están aquí escribiendo, en el chat, los famosos, ETFs, Exchange Traded Funds, que en otras palabras, es lo mismo, que un fondo, de inversión colectiva, o un fondo mutuo, pero la gran diferencia, es que estos ETFs, nacieron, con costos, y comisiones, muy bajas, y lo que le permite, a la gente, es, invertir, les voy a poner, un ejemplo, hay un ETF, que rastrea, en efecto, el S&P 500, las 500, compañías, más poderosas, del mercado, entonces, hoy en día, si uno va a comprar, una acción, de Amazon, la acción, de Amazon, vale más de, 3 mil dólares, si uno necesita, cerca de, 12 millones de pesos, para comprar, una sola acción, de Amazon, y está uno expuesto, 100% al riesgo, de lo que, pase o no pase, con Amazon, y así sucesivamente, con, si uno fuera a comprar, una acción, de cada una, de las grandes compañías, del mercado de valores, uno necesitaría, muchísimo dinero, lo que logró, John Bogle, con este producto financiero, es que un, inversionista de a pie, pudiera invertir, en un pedacito, de Amazon, en un pedacito, de Google, un pedacito, de Apple, un pedacito, de Johnson & Johnson, un pedacito, de 3M, un pedacito, de Nike, un pedacito, de Pfizer, un pedacito, de GE, un pedacito, de Netflix, un pedacito, de Microsoft, etcétera, 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 y empaquetaron, en unas bolsas, esos famosos ETFs, y hoy, sobre todo en Estados Unidos, aunque hoy, desde Colombia, ya lo podemos hacer, pero sobre todo en Estados Unidos, cualquier inversionista, tiene la posibilidad, de invertir en estos productos, a unos fees, y a unos costos, supremamente bajos, entonces, esa estrategia, se convirtió, en una estrategia, muy poderosa, porque resulta, que ahora, nosotros, los inversionistas, de a pie, podemos invertir, en este tipo, de productos, sin necesidad, de pagar, unas comisiones, tan elevadas, y por eso, yo diría, que, el paso número 3, después, de empezar, a cambiar, la mentalidad, a diseñar, una estrategia, el paso número 3, es, uno tiene dos opciones, y yo creo que, aquí, quiero que tomen nota, esto muy importante, que les voy a decir, yo no estoy en contra, de los fondos, ni de los bancos, ni de los fondos de pensiones, ni de los fondos de, pensiones voluntarias, nada de eso, todo lo contrario, yo creo que, una muy buena forma, de hacerlo, es a través, de un profesional, de una persona, experimentada, de una persona, que lleva mucho, en los mercados financieros, de una empresa, sólida, que lo pueda, uno llevar de la mano, a través de fondos, de inversión colectiva, uno puede tener acceso hoy, a los mercados financieros, esa es una muy buena opción, pero tal vez, la recomendación, que yo les voy a hacer es, consíganse un asesor, que realmente, les explique, la responsabilidad, fiduciaria, que ese asesor, tiene con ustedes, un asesor, que realmente, les explique, los riesgos, a los que ustedes, se van a someter, si invierten, en este tipo, de productos, un asesor financiero, que entienda, muy bien, su nivel, de riesgo, que entienda, muy bien, su perfil, de inversionista, y que los lleve, de la mano, a invertir, en estos productos, esa es una manera, muy poderosa, muy fácil, y una buena manera, de hacerlo, pero con un asesor, serio, un asesor, responsable, y con una entidad, seria, buena, responsable, y segura, pero también, ojo a esto, también existe, la posibilidad, que en la medida, en que uno empieza, a elevar un poquito, el nivel de conocimiento, financiero, y un poco, ese es el objetivo, para eso estamos acá, la medida, en que empezamos, a entender mucho mejor, cómo funcionan, los mercados, cómo funcionan, este tipo de inversiones, en qué deberíamos, invertir, a qué riesgos, nos estamos sometiendo, uno puede, saltarse el asesor, e invertir, de manera individual, porque hoy, la tecnología, hoy ya hay muchas plataformas, hoy ya existen, muchos medios, para que nosotros, podamos invertir, nuestro dinero, entonces, lo más importante, es la mentalidad, lo más importante, es tomar la decisión, lo segundo, es empezarnos, a educar, a elevar, ese conocimiento, financiero, y poco a poco, irnos metiendo, en este apasionante mundo, de las inversiones, y por eso, y por eso, hay que tener muy claro, realmente, qué es lo que queremos, o para qué estamos invirtiendo, o para qué, queremos conseguir dinero, y recordemos, la cifra, que dábamos anteriormente, solo el, perdón, uno de cada dos personas, el 48% de nosotros, jamás hemos calculado, cuánto nos vale, nuestro retiro, por eso, lo primero, que tenemos que hacer, como familia, lo primero, que tenemos que hacer, como familia, es, sentarnos, a pensar, qué queremos, cuánto valen, nuestros sueños, cuánto vale, nuestro retiro, cuánto vale, nuestro futuro, cuánto nos cuesta, llegar allá, y qué tenemos que hacer, todos los días, de nuestras vidas, para llegar allá, cuánto vale, mi futuro, cuánto vale, mi retiro, cuánto patrimonio, quiero tener, cuánto patrimonio, le quiero heredar, a mis hijos, cuánto patrimonio, quiero entregarle, a personas, más necesitadas, todas esas preguntas, son las que uno, se tiene que, sentar a hacer, como familia, y como persona, para definir, y diseñar, una estrategia, sólida de inversión, entonces, lo primero, recuerden, es tomar una decisión, y cuál es esa decisión, convertirnos, en grandes inversionistas, lo segundo, aprender, las reglas del juego, cómo se juega, este juego del dinero, cuántos fees, y cuántas comisiones, le estoy pagando, a mis asesores, cuánto me vale, invertir, a través de ellos, cuánto estoy pagando, en impuestos, importantísimo, tercero, diseñar, una estrategia, para ganar, jugar, para ganar, estamos en este juego, para ganar, el juego del dinero, y de eso se trata, cuarto, lo que, Tony Robbins, llama, el asset allocation, o la localización, de activos, y cuando hablamos, de localización, de activos, nos referimos a, en qué tipo de productos, vamos a invertir, entonces, una vez, yo defino, mi perfil de riesgo, una vez, yo defino, mi estrategia, una vez, estoy convencido, de que lo que necesito, hacer es invertir, tengo que, empezar a, definir, cómo se va a ver, mi portafolio, en otras palabras, voy a invertir, en finca raíz, voy a invertir, en acciones, en Estados Unidos, en acciones, en Colombia, en bonos, en commodities, en emprendimientos, en venture capital, en criptomonedas, en ganadería, en energía solar, en qué voy a invertir, el mundo de las inversiones, es ilimitado, es ilimitado, por eso, lo que tenemos que hacer, es entender muy bien, cómo se, perfila ese PAI, esa, esa, esa gráfica, y ese asset allocation, esa localización, de activos, qué porcentaje, queremos tener, en cada uno, de esos activos, quinto, quinto, hay que crear, un plan, para tener ingresos, y de eso, hemos hablado mucho, acá en mis propias finanzas, porque, una de las estrategias, es ahorrar más, e invertir la diferencia, pero, también, una de las estrategias, es ganar más, e invertir la diferencia, y Tony Robbins, nos da la clave, la riqueza, cómo hacemos, para ganar más, es generándole, más valor, a los demás, es tratando, de descifrar, cuáles son esos talentos, que yo tengo, que le pueden generar, valor a mucha gente, y cómo puedo convertir, esos talentos, en comercializables, en productos, en empresas, en emprendimientos, para qué, para ganar más, y ganar más, para qué, no para consumir, sino para invertir, sexto, invierte, como lo hace, el 0.001%, de las personas, ya vamos a hablar de eso, porque ya vamos a conocer, a los maestros, que son los que, entrevista Tony Robbins, en su libro, y por último, y muy importante, hay que hacer, hay que disfrutar, y hay que compartir, también vamos a cerrar, con esa, con esa lección, del libro, pero, vámonos, al capítulo, de los grandes expertos, cómo hacemos, para invertir, como el 0.001%, de los financieros, del mundo, de las grandes mentes, del mundo, y como les repito, Tony Robbins, entrevistó, a 50 de ellos, y en su libro, habla de 12 entrevistas, primera entrevista, Carl Icahn, Carl Icahn, se conoce, por encontrar, compañías, en dificultad, cambiarle, su esquema, de manejo, y generar, mucho valor, a través, de estas compañías, entonces, Carl, cuál es la estrategia, Carl Icahn, encontrar compañías, subvaloradas, y cambiar, lo que él llama, el management team, el equipo directivo, él dice, mire, el 90% de las veces, el problema, no es el mercado, el problema, no es la industria, el problema, no es el producto, el problema, es la gente, que está dirigiendo, las compañías, entonces, la estrategia, que nos enseña, Carl Icahn, es, encuentre, esas buenas empresas, pero que están, mal manejadas, esa es una estrategia, segundo, gran inversionista, David Swanson, David Swanson, que en paz descanse, y estamos en mora, de hacerle un homenaje, a David Swanson, acá en mis propias finanzas, falleció este año, hace un par de meses, tristemente, de cáncer, David Swanson, es el cristiano Ronaldo, o fue el cristiano Ronaldo, de las inversiones institucionales, manejó el fondo, de la Universidad de Yale, una de las universidades, más importantes, en Estados Unidos, y David Swanson, tuvo rendimientos, que ningún otro, administrador, de fondos institucionales, tuvo en su historia, y por eso, a David Swanson, lo llaman, el gurú, de las inversiones institucionales, y David Swanson, dice, lo siguiente, para que tomen nota, dividan su portafolio, en cinco, o seis, partes, iguales, con una tendencia, a las acciones, y nunca tengan, más del 30%, dentro de, un tipo de activo, dentro de un tipo, de portafolio, ¿cómo invertía, David Swanson? David Swanson, tenía un portafolio, que, más o menos, invertía, el endowment, la platica, de la Universidad de Yale, de la siguiente manera, tenía un porcentaje, en acciones, de Estados Unidos, un porcentaje, en acciones, de mercados emergentes, un porcentaje, en acciones, de mercados, de países, en desarrollo, ese era el 50%, de su portafolio, y el otro 50%, de su portafolio, lo tenía, en productos, mucho más estables, un 30%, en REITs, en Real Estate Investment Trusts, que son fondos inmobiliarios, un 15%, más o menos, en bonos, del tesoro, de mediano y largo plazo, y otro 15%, en otros productos, que se llaman, los TIPS, o los Treasury, Inflation, Protected Securities, que son bonos, que lo protegen a uno, contra la inflación, entonces, ahí lo tienen, cinco o seis cosas, cinco o seis activos, distintos, en los que invertía, David Swanson, ninguno de ellos, con más del 30%, dentro de su portafolio, y de esa manera, el cristiano Ronaldo, de las inversiones, invertía su dinero, muchos de esos elementos, nosotros los podemos copiar hoy, para invertir el nuestro, tercero, John Bogle, ya les hablé de John Bogle, la famosa estrategia, el indexing, invertir en índices, para diversificar los riesgos, a muy bajos costos, y John Bogle, en la entrevista, que le hizo Tony Robbins, le dijo la siguiente frase, abro comillas, Tony, te voy a decir, todo lo que tienes que saber, sobre los mercados, nadie sabe, nada, así de claro, nadie sabe, para dónde van los mercados, no le crean, a ningún economista, no le crean, a CNBC, no le crean, a RCN, no le crean, a Caracol, no le crean, a ningún medio, de comunicaciones, si en algún momento, les llegan a decir, para dónde es que van los mercados, no le crean, a su asesor financiero, no le crean, al banquero, no le crean, al administrador, de fondos, de pensiones, no le crean, a mis propias finanzas, si algún día, llegamos a decir, que con certeza, sabemos, que tal acción, o tal activo, o tal persona, o tal compañía, va para X, o Y, o Z, nadie sabe, para dónde van los mercados, y como nadie sabe, para dónde van los mercados, la mejor estrategia, es una estrategia, que casi todos estos genios, recomiendan, es la diversificación, es la protección, del portafolio, y la protección, del patrimonio, número cuatro, para que tomen nota, Warren Buffett, Warren Buffett, el oráculo, de Omaha, este genio, de genios, Warren Buffett, esta vez, uno de los grandes, si no el más grande, inversionista, de todos los tiempos, y Warren Buffett, cuando Tony Robbins, le preguntó, le dijo, Mr. Buffett, si usted pudiera, dejarle, a su familia, no dinero, no dinero, ojo a esto, sino una estrategia, de inversión, que estrategia, de inversión, o que tipo, de portafolio, le dejaría, o le entregaría, a su familia, y Warren Buffett, respondió, lo siguiente, en la entrevista, con Tony Robbins, Tony, indexing, nuevamente, es la forma, de invertir, le diría, a mi familia, que invirtiera, en las grandes, compañías, de Estados Unidos, sin pagar, altos costos, por eso, siempre he dicho, nunca apuestes, en contra, de Estados Unidos, es una frase, célebre, de Warren Buffett, never bet, against America, nunca, 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 inviertan, en contra, de las grandes, compañías, de Estados Unidos, nunca inviertan, en contra, de Estados Unidos, porque a Warren Buffett, sí que le ha ido bien, invirtiendo, en su país, e invirtiendo, en las compañías, insignias, que se han creado, en ese país, número 5, Paul Tudor Jones, Paul Tudor Jones, gran amigo, de Tony Robbins, uno de sus, grandes amigos, y Paul Tudor Jones, tiene un récord, de inversión, impresionante, durante los últimos, 28 años, ojo a esto, 28 años, nunca, su fondo, ha perdido dinero, eso es un, eso es un récord, histórico, nunca, en los últimos, 28 años, el fondo, de Paul Tudor Jones, ha perdido dinero, y en la, y la entrevista, que le hace, Tony Robbins, en la entrevista, que leí, que le hace, Tony Robbins, a, Paul Tudor Jones, él dice, Tony, yo estuve, en el mercado, de commodities, commodities, yo fui un, trader, de commodities, y ahí, aprendí, la importancia, el manejo, de las emociones, en las inversiones, por una razón, muy sencilla, es que, en los commodities, dice, Paul Tudor Jones, siempre hay, como, tres trimestres, de debacle, y un trimestre, espectacular, entonces, cuando uno, vende soya, cuando uno, vende café, cuando uno, vende petróleo, cuando uno, vende, jugo en naranja, cuando uno, vende commodities, uno, traidea commodities, uno, está acostumbrado, a esas, grandes, oscilaciones, del mercado, entonces, Paul Tudor Jones, siendo un trader, de commodities, aprendió, que lo, más importante, a la hora de invertir, era, controlar, las emociones, y por eso, para Paul Tudor Jones, ser, defensivo, es mucho, más importante, que jugar, a la ofensiva, y cuál, es la estrategia, de Paul Tudor Jones, él dice, mire, cada vez, que invierto, un dólar, invierto, pensando, en que, me voy a ganar, cinco, me voy a ganar, cinco dólares, por una razón, muy sencilla, porque puedo ser, tontísimo, y equivocarme, cuatro veces, puedo equivocarme, el 80% del tiempo, y aún así, terminar, break even, cuando uno, escribe, perdón, cuando uno invierte, un dólar, para ganarse cinco, y la embarra, en cuatro oportunidades, si le va bien, en una inversión, paso en ceros, y esa es la mentalidad, que tiene Paul Tudor Jones, a la hora de invertir, número seis, Ray Dalio, el gran Ray Dalio, por aquí, también lo tenemos, el primer libro, que tuvimos, en club de lectura, escribió, este librazo, llamado, Principios, Ray Dalio, el fundador, de Bridgewater Associates, Ray Dalio, dice lo siguiente, invierta, nuevamente, en un portafolio, que se llama, el All Seasons, o el All Weather, el portafolio, y el All Seasons portafolio, se llama de esa manera, porque en teoría, está protegido, contra todas las estaciones, cuando hay invierno, cuando hay verano, cuando hay primavera, cuando hay otoño, en otras palabras, cuando al mercado, le va muy bien, al portafolio, le va bien, cuando al mercado, le va muy mal, el portafolio, no pierde tanto, y de eso se tratan, también las inversiones, de que cuando lleguen, las crisis, cuando llegue, la debacle, cuando llegue la pandemia, cuando llegue, la crisis inmobiliaria, cualquier tipo de crisis, que nuestros portafolios, no pierdan tanto, y Ray Dalio invierte, ojo a esto, si quieren tomar nota, o como es el All Seasons, portafolio Ray Dalio, 30% en acciones, 15% en bonos, de mediano plazo, 40% en bonos, de largo plazo, 7.5 en oro, y 7.5 en commodities, Número 7, Mary Callahan Erdos, Mary Callahan Erdos, es la vicepresidenta, de JP Morgan Asset Management, manejan, 2.5 billones, de dólares, JP Morgan Asset Management, es decir, 2.5 trillions, en inglés, es el asset manager, de los más grandes, del mundo entero, y Mary Callahan Erdos, por el contrario, y distinto a lo que piensa, Buffett, distinto a lo que piensa, Jack Vogel, distinto a lo que piensa, de pronto, un David Swanson, Mary Callahan Erdos, es una mujer, que sí cree, que hay inversionistas, activos, que sí le pueden ganar, al mercado, ella sí es de las que cree, que pueden estar, dentro de ese 4%, que sí le ganan, al mercado, para ella, la estrategia de indexing, invertir en un índice, el S&P 500, no tiene ningún sentido, y por eso, ella lo que dice es, invierte para el largo plazo, y sólo saques la plata, sólo saques el dinero, cuando realmente lo necesites, número 8, Tybun Pickens, el oráculo del petróleo, Pickens, es una persona, que ha hecho todo su dinero, en la industria de la energía, en la industria petrolera, y la apuesta, a los mercados, derivados, y los mercados de futuros, en la industria energética, y aún cuando ha hecho, todo su dinero, ojo a esto, tan interesante, aún cuando Pickens, ha hecho todo su dinero, en la industria petrolera, dice, que la dependencia, del petróleo, es para Estados Unidos, el mayor riesgo, económico, y de seguridad, nacional, por eso, dice Pickens, y ha sido uno de sus, mayores esfuerzos, por eso, dice Pickens, lo siguiente, si realmente, queremos ser un país, sólido, económicamente, y un país seguro, tenemos que dejar, la dependencia, del petróleo, y cuál es la mejor oportunidad, no sólo para Estados Unidos, sino para el inversionista, de a pie, encuentren compañías, porque dice Pickens, que la mejor inversión, hoy en día, está en el sector, del gas natural, gas natural, el gas natural, tiene ese potencial, de reducir, la dependencia, que tienen los países, en el petróleo, y por eso, encontrar compañías, que le apuestan, al gas natural, puede ser una gran inversión, para que tomemos nota, número 9, Kyle Bass, Kyle Bass, es conocido, por ser el hombre, que apostó, en contra, del mercado inmobiliario, en el 2008, y en el 2008, Kyle Bass, empezó a estudiar, los mercados, en Dallas, Texas, y desde su oficina, de Dallas, él empezó a ver, que, mientras los inmuebles, mientras la finca raíz, subían, el 8%, todos los años, los ingresos, de los americanos, de los estadounidenses, subían, únicamente, el 1.5%, y ahí, encontró, una, disfuncionalidad enorme, él dice, no es posible, que la finca raíz, crezca, sostenidamente, al 8%, y que los ingresos, de nosotros, los estadounidenses, crezcan, al 1.5%, y apostó, durísimo, en contra, de ese mercado inmobiliario, terminó, teniendo, toda la razón, y terminó, haciendo, muchísimo, muchísimo dinero, y que nos dice, Kyle Bass, hoy en día, que la mejor, oportunidad de inversión, hoy en día, está en, Japón, para que tomen nota, Japón, revisen Japón, como país, revisen las compañías, en Japón, revisen los ETFs, que rastrean Japón, porque, Kyle Bass, nos está enviando, una señal, la mejor oportunidad, hoy en día, de inversión, está en Japón, según, Kyle Bass, Mark Faber, conocido por, su famosa frase, de que el mejor momento, para comprar, es cuando hay sangre, en la calle, when there's blood, in the street, decía Mark Faber, es una frase, muy ácida, muy cruda, muy dura, pero, es una frase, que de alguna manera, lo que está tratando, de decir Mark Faber, es, las mejores oportunidades, de inversión, es cuando la gente, tiene miedo, y lo dice también, Warren Buffet, hay que ser ambicioso, cuando la gente, tiene miedo, y hay que tener miedo, cuando todo el mundo, tiene ambición, entonces, Mark Faber, dice, cuando todo el mundo, está paniqueado, cuando todo el mundo, quiere salir del país, cuando todo el mundo, está vendiendo, es la oportunidad, para estar atento, a las grandes oportunidades, de inversión, entonces, piensen, por ejemplo, nosotros, en Colombia, lo que estamos viviendo, y piensen, si en Colombia, pueden haber, oportunidades, interesantes, de inversión, mientras todo el mundo, hoy está en plan, de sacar plata, de cambiar dólares, a 3,800 o 3,900 pesos, invertir afuera, porque tenemos miedo, de lo que está pasando, en Colombia, cuando todos, tenemos miedo, hay muchas cosas, que se ponen en descuento, lo dije, en mi newsletter, la semana pasada, los mercados financieros, en Colombia, nos están presentando, grandísimas, grandísimas, oportunidades, de inversión, Charles Schwab, famosísimo, inversionista, fundador, además, de Charles Schwab, el banco, y dice, que, la mejor manera, de hacer dinero, así de sencillo, es, invertir, en compañías, invertir, en buenas compañías, y por eso, muy parecido, a lo que decía, Tony Robbins, al principio, de su libro, por eso, una gran idea, es invertir, en el mercado de valores, porque, ¿qué es una acción? es una participación, dentro de una compañía, compañía, y al final, si invertimos, en buenas compañías, eventualmente, el mercado, va a reconocer eso, por eso, para Charles Schwab, la mejor oportunidad, de inversión, está, en los mercados financieros, en los mercados, de acciones, en los mercados, de capitales, y por último, para cerrar, con broche de oro, el señor, John Templeton, también, que en paz descanse, y tiene una frase, que a mí me fascina, es una frase, que me encanta, por lo sencilla, que es, pero esa misma sencillez, tiene una profundidad enorme, y dice, John Templeton, lo segundo, lo siguiente, perdón, dice John, Sir John Templeton, lo siguiente, abro comillas, la mejor manera, de aprender a invertir, es, invirtiendo, así de sencillo, y que nos está diciendo, Sir John Templeton, en otras palabras, hay que tomar acción, hay que parar, de pensar, en cuál es la mejor, yo hasta que no encuentre, la mejor oportunidad de inversión, no invierto, no, hay que untarnos las manos, hay que meternos a invertir, hay que hacerlo, hay que tomar acción, por eso a mí, esa frase, de Sir John Templeton, me encanta, la mejor manera, de invertir, de aprender a invertir, es invirtiendo, es haciendo, la mejor manera, de aprender, es haciendo, y por eso, Tony Robbins, por eso, Tony Robbins, termina este gran libro, y ya para cerrar, termina este gran libro, con un capítulo, que él lo llama, hazlo, disfrútalo, y compártelo, y la pregunta, que nos tenemos que hacer, y los quiero dejar, con esta reflexión, quiero que se vayan, con esta reflexión, ¿para qué queremos dinero, realmente? ¿para qué el dinero? queremos comprar, más cosas, más tiempo, con nuestra familia, más viajes, más sueños, más educación, para nuestros hijos, ¿para qué queremos dinero? queremos dinero, para entregarlo, como decía, T.Bone Pickens, como muchos, de estos grandes, inversionistas, que han firmado, el Giving Pledge, de Bill y Melinda Gates, en otras palabras, entregar sus fortunas, en vida, no sé si vieron la noticia, de la semana pasada, David Vélez, el segundo hombre, más rico en Colombia, fundador de Nubank, David Vélez, acaba de firmar, ese Giving Pledge, ¿y qué es el Giving Pledge? es una iniciativa, es una iniciativa, de la fundación, Bill y Melinda Gates, para que estos, grandes millonarios, de la historia, para que estas personas, que han generado, una riqueza enorme, a través de su trabajo, a través de su emprendimiento, a través de sus ideas, le devuelvan, a la sociedad, le entreguen, a la sociedad, ese dinero, y que ese mismo dinero, pueda tener, un efecto multiplicador, y nos devolvemos, a la definición, de Peter Diamandis, sobre la definición, de millonario, millonario, es aquel, que impacta, positivamente, la vida, de millones, de personas, millonario, no es el que tiene, millones, en su cuenta, de banco, deberíamos cambiar, esa definición, de millonario, porque en la medida, en que afectamos, positivamente, la vida, de las personas, el dinero, va a ser un accidente, el dinero, va a ser un resultado, y el dinero, va a ser una herramienta, una herramienta, que nos permita, llegarle, a más gente, a más personas, el dinero, también hay una frase, muy famosa, que dice, hace, más buenas, a las personas, que ya eran buenas, inicialmente, y hace peor, a las personas, que eran malas, inicialmente, el dinero, no te cambia, el dinero, lo único, que hace, es propulsar, e impulsar, lo que realmente, eres, en tu ser, y en tu interior, y por eso, los quiero dejar, con esa reflexión, ¿para qué queremos dinero, para qué queremos dinero, para qué queremos dinero, porque el secreto, de la vida, dice Tony Robbins, está en dar, a los demás, the secret to living, is giving, lo dice Tony Robbins, en su libro, subrayado, y en negrilla, en el último capítulo, el secreto, de la vida, está, en darnos, a los demás, en la medida, en que más damos, irónicamente, y sorpresivamente, y por cosas, del destino, y del universo, más recibimos, y esa es la invitación, al final, que nos está haciendo, Tony Robbins, con este librazo, The Money Master, The Game, Dinero Domina el Juego, a dominar, ese juego del dinero, a aprender, de los mejores, para poder, impactar, la vida, de millones, de personas, con esta reflexión, quiero cerrar, y quiero hacerles, una invitación especial, vamos a abrir, un canal de comunicación, porque, yo estoy leyendo, créanme, estoy leyendo, sus mensajes, pero muchas veces, no nos podemos comunicar, sobre este club de lectura, y sobre las grandes ideas, de estos libros, y cuál es la invitación, que les quiero hacer, vamos a abrir, un canal de Telegram, del club de lectura, de mis propias finanzas, para qué, para que hablemos, de libros, para que hablemos, de grandes ideas, para que ustedes, me recomienden, qué libros quieren ver, en club de lectura, para que estén enterados, además, con anterioridad, de cuál es el libro, de la próxima semana, de pronto, para que lo puedan leer, con anterioridad, y estén, conectados, a este club, y para que crezcamos, este club, y motivemos, a muchas más personas, a leer, entonces, cuál es la invitación, terminado este live, van a ver arriba, en el link, de la biografía, de Instagram, van a hacer clic ahí, y van a ver el link, para sumarse, al chat, de Telegram, del club de lectura, de mis propias finanzas, ese va a ser, nuestro chat, de comunicación, para que nosotros, les contemos noticias, para que me recomienden, libros, me recomienden, historias, para compartirles, algunos textos, algunos complementos, porque a veces, yo leo libros, pero hay muchos artículos, muchos videos, que pueden ayudar, a complementar, a entender, mucho mejor los libros, y bueno, para tener una comunicación, mucho más directa, con ustedes, entonces vale, con eso los dejo, espero que todos, los que se conectaron hoy, se conecten, a ese chat, de Telegram, del club de lectura, de mis propias finanzas, inviten a muchas más personas, tíos, primos, amigos, conocidos, a que nos pongamos, a leer, un libro a la semana, esa es la meta, este es el libro, libro número 39, vamos a sumarlo, aquí a la lista, con ese libro, cerramos, nuestra semana, número 39, aquí los tienen, 39 semanas seguidas, leyendo, distintas historias, espero, empecemos, la próxima semana, con mucha energía, con toda, y como siempre decimos acá, a seguir aprendiendo, un abrazo para todos, y hasta una próxima oportunidad, chao, chao, un abrazo. y hasta la próxima semana, y hasta la próxima semana, chau, Gracias.